Ya se ha ganado sin duda ese título de equipo revelación de primera, sorprende a todo el mundo ganando con claridad al Valencia en situación de crisis vamos a recordar esa jugada en la que la presión asfixiante del equipo andaluz le permite recuperar el balón y a los 40 segundos abrir el marcador verán después en la repetición que todo es absolutamente legal el primer pase a Javi Guerrero y la situación posterior de Aitor a pesar de las protestas del Valencia y no también la atención a la velocidad a la que mueve la pelota el recreativo tenemos alguna jugada más en esta selección con la cámara de gol a gol ahí como decía vean el pase absolutamente legal además muy bien situado entre los dos centrales cómo se gira, qué clase tiene este futbolista y vean en el momento de disparar cómo Aitor estaba en línea por lo tanto gol nítido y legal del recre para abrir muy pronto ese camino de la victoria ante el Valencia Valencia que llegó con 14 futbolistas del primer equipo solo lo celebra Aitor pero también es felicitado porque lo merece Javi Guerrero muy activo dándole la razón a Marcelino que optó por mantener esa pareja Guerrero-Sinama con gol dejando a Uche en el banquillo a pesar de que el nigeriano pide paso con goles el Valencia una sola ocasión clarísima esta que va a tener Silva y que falla él solito de nuevo recurrimos a una repetición para mostrarles que no hay penalti de Mario como pedía el jugador del Valencia sino que acomoda mal el cuerpo esa conexión Sinama-Javi Guerrero se entiende sin mirarse uno sirve y el otro aparece se repitió una y otra vez Marcelino siempre exigente van a ver de nuevo ese entendimiento viendo como el Recre toca y fabrica con esa facilidad ocasión de gol se planta Sinama y la pone el segundo palo no llega Javi Guerrero a la velocidad a la que circula la pelota es imposible de frenar este equipo Uche disciplinado y obediente escuchando con atención las instrucciones de su técnico se va a retirar entre la ovación el nuevo colombino Javi Guerrero llegó en el último minuto del plazo vaya rendimiento el suyo te cuento que en la 2002-2003 la última del decano en primera a estas alturas de temporada era último con 9 puntos pues este gol de Sinama-Pongol que tiene fuerzas en los últimos minutos para cruzar el campo oído acelerarlo a los banquillos sentenciaba ese brillante triunfo del decano ante el Valencia 5 goles para él en este arranque de temporada tiene 13 puntos más que se dice pronto 22 puntos para el decano que está en puesto UEFA vamos a ver de nuevo como de un ataque rival nace en un contragolpe perfecto el gol del Recre vean como finalmente Viqueira quien se no habilita a Sinama-Pongol para que meta a la directa con que habilidad aguanta el empeñón del defensa y como sortea Canizares yo creo que el Recre tiene ahora dos objetivos creérselo y no creérselo creer que es capaz de aguantar ahí arriba porque lo está demostrando y no creerse que ese va a ser un camino fácil ni que está todo hecho porque un solo punto más que el que le dé la permanencia ya es la mejor temporada en la historia del retiro de Vuelva que todo será un premio añadido de momento está firmando los mejores números de su historia porque tampoco la 78-79 tenía puntos similares tenía 14 puntos de los que serían los equivalentes de ahora 14 puntos es decir, 8 menos es que está haciendo una temporada histórica el decano del fútbol español o sea que